Ok, seguimos haciendo y cubriendo y contándole a ustedes lo que está ocurriendo acá en el segundo encuentro, perdón, la segunda jornada de lo que es el Summit de Fundación País Digital, edición 2024. Y hoy día tenemos un invitado a nuestra mesa de trabajo. Estoy con Mario Lafitte. ¿Lo pronuncié bien? Esto, correcto. Bien, correcto. Él es el vicepresidente para América Latina de Asuntos Públicos y Comunicaciones de una marca, por supuesto, que es conocida por todos de Samsung. Así que, Mario, muchas gracias. Bienvenido. Gracias a usted. Es un placer estar acá. Un evento enorme, gigante. Ajá, correcto. Estoy muy, muy bien impresionado con esto. Sí, y eso... ¿Viniste ayer? Sí, claro, claro. Muchísima gente. Estaba pendiente recién de tu presentación. Mario viene recién bajándose del escenario donde estuvo contándonos acerca de un tema que, de alguna u otra manera, ha ido impregnando, ¿no es cierto?, la sociedad y que, de alguna u otra manera, se está convirtiendo en un tema diario. Y que yo siento que ya nos tenemos que ir acostumbrando. Y ustedes han liderado un poco esa etapa, acercando lo que es la inteligencia artificial. Y quiero partir mi primera pregunta, efectivamente, llevándote a ese rincón, o al área chica, como dicen en el fútbol. ¿Te parece? Cuéntanos qué significa esto de la IA for All, o la inteligencia artificial para todos, que ustedes han formado prácticamente en un emblema corporativo. Este es un concepto, son palabras, pero es un concepto que lo platicamos. Lo platicamos en nuestro día a día de desarrollo de productos y la oferta para el cliente. Es la idea que la inteligencia artificial debe estar disponible para el número más amplio posible de personas, claro, dentro de nuestra marca. Y el ejemplo que te doy de la comprobación, que no solo hablamos, pero hacemos, es toda la inteligencia artificial de Galaxy AI. Lanzamos Galaxy AI junto con S24 en enero, con un montón de funciones, dedicción de fotos, increíble, de la barrera de la comunicación, traducción de llamadas telefónicas, conversaciones, grabación de charlas, textos, clases, transcripción, traducción de una lengua para otra, y un montón de otras cosas, Circle to Search, Marque para Buscar. Es una serie de funciones de inteligencia artificial disponible en Galaxy S24. ¿Y qué hicimos? Hicimos disponible, justo después del lanzamiento del producto, hicimos disponible para toda generación, de tres generaciones por detrás. Entonces el dueño de Galaxy S23, 22, 21, los plegables que ya están, no Fold 6, no Flip 6, no 5, no 4, no 3, también tiene todo el acceso en Galaxy AI disponible, gratis, free of charge, para que utilice. Y eso es un ejemplo de estrategia. Sí, y claro, estrategia como dices tú, disculpa que te interrumpa, pero en el fondo esto también viene a reivindicar un poquito lo que ustedes llevan haciendo hace mucho tiempo y que lo hacen de alguna u otra manera bastante bien, porque efectivamente lleva una ventaja considerable por sobre la competencia. Acercar la inteligencia artificial, no solamente para las generaciones futuras, sino que hacer como un retroceso y actualizar esos dispositivos involucra también un esfuerzo enorme. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo planifican para poder incorporar las generaciones anteriores y actualizarla? Esto es la idea, es el punto de vista que tenemos del cliente. Cuanto más gente utiliza Galaxy AI, más gente va a tener interés y más poderosa la inteligencia artificial va a se quedar. Esta es nuestra filosofía. Podríamos ter utilizado Galaxy AI como una palanca de ventas para S24. Sí, claro, eso sería lo lógico. Pero no hacemos, eso no es Samsung. Samsung tiene la visión de tener la tecnología accesible, democrática, sencilla para utilización. Esto es la idea que nosotros tenemos en todo lo que desarrollamos. Y esto estamos hablando de la inteligencia artificial solo en los equipos móviles. Exacto, exacto. Aún hay en los electrodomésticos, en las teles, lo que llamamos de Smart Things, que es la manera que todo se conecta en su hogar, generando no solo conexión y más entretenimiento, pero generando ahorro de energía, de agua y más seguridad para tus informaciones. Esto es nuestra filosofía de Internet, inteligencia artificial para todos. Inteligencia artificial para todos. Oye, pero yo sé por qué de pronto te confundes con la palabra IA, porque sí te lleva a pensar un poco en lo que es la Internet, la conectividad, ¿no es cierto? La Internet también de las cosas. Y muy ligado a la Internet de las cosas, de pronto no nos dimos cuenta y esto llegó. Y ustedes sacaron, tienen una aplicación que es Smart Things, que integra todos los elementos. Cuéntanos dónde nosotros podemos aplicar y encontrar cada uno de estos elementos, dónde podemos encontrar la IA de Samsung aplicada en cada uno de sus productos. Por ejemplo, a mí me encanta hablar de dos, que son la refri. La refri que tiene una cámara con inteligencia artificial que identifica lo que usted pone dentro. Se pone una masacita, se identifica. Se pone una mantequilla, leche, todo, huevos, se identifica. Y bueno, el día siguiente usted está en el mercado, no sabe lo que preparar para la cena. Ah, mira. Pregunta a tu refri. Ella va a contestar, hacer una sugerencia de una receta. ¿En base a lo que ve? En base a lo que ve. Y te dice, bueno, no hay mantequilla suficiente, no hay huevos suficientes, cómpralo. Entonces, usted puede tener todo esto a través de la inteligencia artificial. Pero, el más interesante, que también hace una combinación de tu utilización de la refri y retroalimenta el procesamiento de la refri, mejorando la eficiencia energética, generando ahorro de energía. Claro, correcto, correcto. Y muy rápido, la lavadora, secadora, lo mismo. Identifica el tejido, identifica la suciedad, cuánto de ropa tiene dentro de la máquina y hace un lavado optimizado con agua en el volumen suficiente, detergente suficiente y energía suficiente, generando menos tiempo, más ahorro de agua y de energía. Entonces, este es un tema que todo se pasa con SmartThings que conecta con sus electrodomésticos en su casa. Y su teléfono es su control hub, su centro de control de todo su hogar. Ahora, esa tecnología de pronto suena, quizás para mucha gente que no la conoce, como algo como futurista. Pero, sin embargo, la aplicación hoy día existe, está presente y ustedes ya llevan bastante tiempo desarrollando lo que es SmartThing, que es una aplicación que se descarga y que puede integrar todos sus elementos basados en el ecosistema, ¿no es cierto?, de Samsung. Ustedes también están muy involucrados en lo que es el concepto del desarrollo de los programas sociales que están llevando a cabo, no solamente acá en Chile, sino también en otras partes de América Latina. ¿Por qué nos cuentas un poquitito también con respecto a eso? Esto es, partimos del concepto que Corea se transformó en el Corea del Sur, nuestro país de origen, se transformó en una potencia tecnológica que genera una calidad de vida para las personas, muy buena, mucho mejor, una estabilidad social, económica en el país. ¿Cómo se transformó? Porque Corea en los años 50 era un país más pobre que nosotros latinos. Claro, claro, claro. Entonces, Corea se transformó porque hubo una inversión sistemática, disciplinada en educación por dos décadas y en 20 años, 30 años, se transformó en lo que es hoy Corea. Sí, correcto. Un país sorprendente. Pero, ay, qué bueno, un país sorprendente. No, este no es el tema. El tema es la calidad de vida de las personas. Sí, 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 claro. Y nosotros como latinos creemos que educación puede ser también el puente para nosotros acá en Latinoamérica. Claro, claro, claro que sí. Entonces, ¿qué hicimos? Toda la inversión de responsabilidad social que tenemos en Latinoamérica lo hacemos en proyectos de educación. Perfecto. Proyecto 1, que es una competición de proyectos de ciencias y tecnología, ingeniería y matemática en escuelas públicas, donde los alumnos y las alumnas son motivados a tener proyectos para enderezar los retos locales de su comunidad. Entonces, chicos y chicas trabajando junto con sus profesores y profesoras para enderezar los temas. Y claro, hay una competición, lo mejor proyecto gana y todo. Pero eso no es, lo que gana no es, lo que gana no es solo el primero colocado, son todos. Exacto. Porque la idea es poner la semilla en los chicos y las chicas, en la mente y el corazón, tal cual, tal cual, que puede cambiar la cosa a través de la tecnología. Exactamente. Quizás la competencia puede ser temporal, pero lo que uno va aprendiendo y cómo lo va aplicando después, es con lo que ustedes se van quedando. ¿Y esos programas sociales están implementados solamente acá en Chile o también en otras partes del mundo? Casi 30 países en Latinoamérica. Ya. Tenemos en 10 años 350 mil personas involucradas entre estudiantes y profesores. Acá este año tenemos mil proyectos inscriptos, ya en 2024. Mira. Un punto muy interesante en 2024. Tenemos 54% de chicas. Ah, qué bien, por fin. De chicas. Por fin es interesante. Necesitamos más mujeres ingenieras, tecnólogas en nuestros países. No solamente por la parte tecnológica, sino también por la visibilidad, la sensibilidad y la visión que aportan. Perfecto. Es complementario, por supuesto, a lo que tú nos planteas o al desarrollo masculino de la tecnología. Nos queda un minuto de conversación, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes qué es lo que se... Esta pregunta no está en la pauta, pero la voy a hacer igual. Me la juego. ¿Qué se viene, Mario? ¿Qué se viene para más adelante? Se viene productos siempre focados en la mejora de la calidad de vida de las personas. Siempre la innovación de Samsung tiene usted, el cliente, en el centro de atención. Y siempre estamos buscando una vida mejor, más conectada, más eficiente. Con, claro, ahorro de energía, de agua, de recursos. Entonces, estas son las direcciones que tenemos en nuestro desarrollo de innovaciones y de tecnología. Y siempre viene mucha cosa. Y somos los pioneros con la inteligencia artificial en las manos de las personas. No estamos hablando de cosas que van a cambiar las producciones. Estamos hablando de temas de nuestras vidas. Sí, correcto. Que puede cambiar la mía, la tuya, de nuestros chicos y chicas, pero de su mamá, de mi mamá también. Porque todo tiene acceso de una manera sencilla, natural y que se hacen cambios efectivos en la manera que desarrollamos nuestros negocios, nuestra profesión y todo. Esa es nuestra filosofía. Cosas reales que son efectivamente implementadas en el día a día de las personas. Yo siempre he pensado, y con esto ya vamos terminando y vamos a liberar, Mario, que la tecnología sin un uso social o sin una aplicabilidad en la vida de las personas que tienen una trascendencia, son simplemente fierros que no sirven de mucho, sino que la idea es que nos ayuden a mejorar la vida. Mario Lafite, muchísimas gracias. Encantado de haberte conocido. Por supuesto, primera vez que conversamos. Siempre lo hemos hecho a través de la distancia, a través del sistema online. Pero hoy día, muy buena, genial haber conversado contigo y haberte tenido acá en presencia. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros. Te vamos a estar molestando. Y, por supuesto, los queremos dejar cordialmente invitados a que sigan pendientes de los contenidos que estamos generando acá en Vivo Vivo, porque así invitados tan importantes como Mario, el vicepresidente para América Latina de Asuntos Públicos y Comunicación de Samsung. Tenemos también otros invitados que van a estar compartiendo con nosotros. Los dejamos cordialmente invitados. Siguen atentos a las redes sociales. Esto es Vivo Vivo Chile. Muchas gracias.